Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer al Echiman en Roblox Mi hermano es un YouTuber que nada, ha hecho algunos videitos de Roblox Ya tiene un avatar en específico y nada, y hoy lo vamos a hacer Para empezar se ponen este cuerpo Se meten, a ver para en que aparezca Cuerpo, creo que es un cuerpo Se meten a tipo de cuerpo, lo ponen A ver para en que me olvide más o menos cuál era la estatura Ahí se meten a tono de piel Se ponen esta, media oscurita, pero tampoco tanto En el sombrero, paren, a ver, en cuerpo Pelo ponen este, a ver En cabeza de Janessa nomás En cara ponen esta En ropa sombreros le quitan todos En ropa accesorios para la cara ponen estos En ropa camisas ponen, a ver para en que aparezca ahí está Y en pantalones ponen estos Y nada, déjame pensar si a veces necesitamos algo más No, no se necesita nada más Bueno gente de YouTube Esto ha sido todo por hoy Acá tenemos el avatar de Lechiman en Roblox y nada Ah, digo, los voy a extrañar amiguitos, los quiero mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!